¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahhh, su madre, se muere y te desquitas con mi spam o mis mensajes quita moda ese sopio ni pasa mod para quemarlo quiero que venga, quiero que venga, quiero que venga esta recontra, voy a ver este huevo chato burro huevo este es muy parador vas a sacar puta yo soy pro player de verdad de verdad yo soy pro player ahora saca Dagon y lo completas con un lateral blade, confirma Makanagi que asco que eres commander sos un pelotudo guacho como no te llevas segunda man eres super segunda, segunda, no te he dicho duelo segunda bro and you hear me bro oh my god, are you crazy for man bro oh my god bro oh my god Hija de jihad GUARAAA DEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PLEAR EL TRADIO ¡Suscríbete al canal! Se creen pendejos ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡ Hugo! ¡Vinieron todo sus selvas al armar a agarrarme de la caja! ¡Oh Dios mío! ¡Homé Sintor 15 jacks! ¡No! ¿Qué estás haciendo mi DKB y me meto a donde sea? ¡Jagamos! ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Concha de tu madre! ¡Dame segunda! ¡Dame vida! ¡Ah! ¡Oh my God, bro! ¡Es a fucking crazy, bro! ¡Es crazy, man, bro! ¡Es a naju, bro! ¡Oh my God, bro! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pueden pelear! ¡Lo jalé al Alche! ¡Lo jalé al Alche! ¡Pueden pelear! ¡Lo jalé al Ogro! ¿Por qué no pelean si lo jalé? ¡Oye lío hermano! ¡Tienes todo! ¡Bravo! ¡Daga! ¡Daga! ¡Dagazo! ¡Damare hasta el culo mi BKB! ¡Ay con madre! ¡Ya se armaron! ¡Tiene Link en nuevo! ¡Silencio! ¡Oh Dios mío! ¡Qué puta caca mano! ¡No puede ser posible! ¡Ya ven lo que quieras! ¡Seis y media si puedes! ¡Tranqui nomás! ¡Ya estoy yendo a pie! ¡Tranqui nomás! ¡Tranqui! ¡Ya estoy yendo a defender! ¡Tranqui! ¡Atengo! 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 Entro de nuevo, entro de nuevo ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¡Venga, P4! Bien, bien, bien Bueno, Mecho, bueno ¡Oh, mano, Panton, lleva dos, por favor, mano Vende esta chita, Crickery, lleva dos, bro ¡Firme! ¡Saca basher, saca basher, saca basher! ¿Qué dice? ¡Hola, hermanito, qué lindo! ¿Cómo? Ah, es que soy caster, me dicen ch... ¡Oh, que tu madre! ¡Mira estos gran... ¡Mano, son pendejos, mano! ¡Mira lo que hacen, hombre! ¡Vecino le mete terror a maca! ¡Pero me puedes mandar un saludo! ¡Si, hermanito lindo, me llamo Luis Cuadros! Busca la ekile, soy caster Cuando te quedas muy chistoso, conchetumrarea La pacing error... MedicRoca H3 H4 H3 Que mierda S3 L4 Profes F5 Ahora se abre y ya fe. R de recontra bestiarius, ese de sin cerebrarius. Este huevón tiene esa huevada, tiene ese turno. Desde 2000 te mando a practicar el abecedario. Según algunos datos sacados del culo de alguien, que Ferrer e Chimperius me informan. Ferrer era, siempre era chimpe. Confirma a mi hermano. Confirma a mi hermano y me aputo la ping en vivo. Chila flan. Haste. Ok. Chi, 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 chi. Mira, mira, mira esta jugada. Esta jugada la llaman por favor ponme mi canción de Naruto. Ponme mi canción de Naruto. ULIS 2000 le suelto unos verdes al maca. No recordaba a Naruto con tanta panza. Dame paciencia, señor. Dame paciencia que me convierto en chame de un cuchillo. Un cuchillo. Hay visión. Puedo me echar. Te falta la bolsa de papas fritas nada más o es cosplay del sapo de las montañas. ULIS 2000 le suelto unos verdes al maca. ¡Inicia! ¡Inicia Leon! Chohi, ¿eres tú? No tengo ulti, mano. Se me acaba de terminar. ¡Fantom inicia! Nos cagaste, Phantom. ¿Qué dices? Phantom, nos cagaste. Lo tenías a tiro ahí, mano. Nos cagaste, Phantom, mano. Una hora pa' que te lances, hermano. Tenías B cabelo. Volabas de dos puñetes, bro. Si tienes Charo. Si tienes Charo, bro. Lárbaros, Higarios de Magigüarios, Cachuigarios por Latifarios, Mierraros, Bancarios, Arrocharos, Tetanarios, Carabrevergaros, Marranarios, Amazonarios por siete añarios, No sé en qué momento piensas saltar, broma. Nos cagaste, broma. Vamos gente, apoyemos a Maquita para que ganes Gedotita. Pásame la M. Nada, broma. Ahí lo tenías a tiro, broma. A tiro lo tenías con BKB y tenías nulis. Saltabas, lo borrabas con tu BKB. ¿Quién te iba a parar nadie? ¿Ves, hermanito? Tonto lo que no haces, hermano. Cachugarios por latifarios, mierdarios, mancarios, arrocharios, detonarios, cara de bergarios, marranarios, amasodarios por siete añarios, yochimperios chetumas. No puedo entrar porque tenía verde. Estaba con cetro verde. Estaba con cetro verde, hermano. Tú tenías nulificador. Tenía nulis encima. ¿Para qué iba a saltar si yo no le puedo hacer nada? Por eso dije, salta tú, salta, tienes nulis. Salta y no saltaste. Sino como supuesto abogado. Está bien que te guste callar a las señoras mantenidas sin nada que hacer con problemas familiares e hijos malagradecidos pero ahora necesito que me ayudes con un problema en la paternidad. Por favor, Nakita, te pago con carne. Tu antero está bajo atacar. Tu antero está bajo atacar. Tu antero está bajo atacar. ¡Víctor radiante! ¡Horas de destrucción! ¡Víctor Air! ¡Unis 2000! Le soltó unos verdes a Matrix. Vá Acho. Vá apoyando marcianito. Tú puedes. Vá apoyando marciano. Nunca perdiste la fe de un rival final feliz. ¿Várdate marciano? a a a a a baila marciano le solto unos verdes al maquita hace rato cuando sacaste al rufo mi perrito lo sigue por tu casa y se perdió solo responde a mi llamado ven macerarios ven macerarios ven macerarios ven macerarios